¡Suscríbete al canal! No me sé los nombres, creo que sí, ¿no? Yosuke, Chris y Diamond De los mismos creadores Vale, traes un personaje bastante curioso, ¿vale? Solo pueden pegarte en el cuerpo, ¿vale? Tu hitbox es tu cuerpo Sin embargo, tu cabeza es tu arma La utilizas como un flagelo, ¿vale? Como una especie de flail No sé cómo se dice en español Una onda con un bola de pinche Bueno, tu cabeza es tu arma, ¿vale? Tú la tiras, la utilizas así en modo de torbellino Golpe... O sea, está bastante guapo Creo que tiene también un modo de juego Pero no sé dónde está Bueno, no importa, ya lo averiguaremos Y tiene diferentes sinergias Está bastante guapo, ¿eh? Vamos a probarlo Coño, que no funciona el enter, tío Tengo el enter roto Gracias, gracias por jugar con Bertrand Vale, activa este menú con CF1, ¿ok? Para personalizar las opciones y más Estamos añadiendo más cosas a Bertrand Así que mantente informado, ¿no? Vale Stats, tutorial, stats Stats, ¿y cómo? ¡Ah, mira! Locket Perdón, tutorial Hood, no sé cuánto Nada, no voy a cambiar nada de esto Vale, entonces Este es nuestro personaje Y esta es la que... Pero... ¿Cómo hago el torbellino ese? Ah, vale Tengo que hacer como... Ah, como si tuviera un joystick Yo que juego con las flechas, ¿vale? O sea, hace como una especie de torbellino Ok Y... ¿Y cómo lo activa? Espérate, a ver Mover Atacar ¿Vale? Spin Slam ¿Cómo hago eso? Ah, y ponte a transportarme Tal Y te tiras ahí Lo que... El slam ese ¿Cómo lo hago, tío? No sé cómo hacer el slam A ver, tutorial Haciendo el swap Drop button While your head is attached Will drop it in place And create tension Ah, vale Espera, a ver Ah, vale Lo tiras Y te enganchas Con el control Uff Complicado esto, ¿eh? Ah, y se te va llenando una barra O sea, puedo empezar a ser así, ¿no? Uff Uff ¿Y cómo hago el mega ataque ese? A ver ¿Cómo hago el mega ataque? Advanced No Inmune a los enemigos Vale Travel A jugar con un mando es muy recomendado A ver Ah, no, no No me funciona ¿Cómo hago el mega ataque, tíos? Tutorial Holding swan No sé cuánto Creating a room Vale Hits will charge your slam meter A ver Supuestamente es así Vale, lo tiras por un lado Y luego ¡Pum! Está guapísimo, ¿eh? ¡Qué currado! Lo que se cura es la peña Los mods Increíble O sea, aquí por ejemplo Ah, no puedo No puedo romper nada de esto No Bomba, por favor Me la he gastado antes la bomba Porque soy imbécil Empieza con cuatro de daño, ¿eh? ¿Y esto puede romper cosas? El slam attack No Una pena ¿Cómo funciona esto? Chocolate spin charge Chocolate spin charge ¿Qué significa eso? No puedo coger nada, ¿no? Me entra en la tienda Me falta una bomba, tío No puedo coger nada de aquí Así que Hasta luego Ah, te impulsas ¿Lo veis? Espérate Espérate, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hice antes? ¿Cómo? Ah, vale ¿Cómo lo hice antes? Ah, te sueltas Ok Ah, uh Que le puedes atravesar Lo acabo de puto guanchotear, ¿eh? Está muy guapo Lo que pasa es que es complicado Es mucho mejor jugarlo con mando Evidentemente Para mí el mando con Isaac No me funciona No sé por qué Está broken esto, ¿eh? Espérate ¿Esto cuánto quita? Ah, lo he hecho al revés O sea, ¿haces así? Pills field Damage up Pills field Damage up ¿Cómo? He llenado algo ¿Eso cómo funciona? Qué guapo Como suena, ¿no? Está muy currado Pero, a ver O sea, hay cosas que no entiendo Lo del Pills ese No sé qué era, ¿eh? Me flipa esto, ¿eh? El torbellino este me encanta Este torbellino me encanta Uh, more options Me gustaría mucho llevármelo, ¿eh? Pam, 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 pam O sea, hago así ¡Pum! Dios Vale, aquí me toca llevar esto Evidentemente Y brimstone Brimstone ¿Cómo funciona brimstone? Con este personaje Blood laser slam Laser cord Está unido Está unido con un láser ¡Qué guapo está este personaje! Espérate, ¿aquí qué había? Ah, es verdad Quería el Quería more options Está unido con un láser Suena locura, ¿eh? Mierda, me han dado Oye, ¿me van a dar alguna bomba? ¿Existen las bombas en este videojuego? Hay una roca marcada ahí Toma, tonto Me gustaría que me dieran una bomba, ¿eh? A poder ser Tío, llevo dos pisos seguidos sin bomba Me estoy enfadando ya, ¿eh? Había bomba en la tienda No me acuerdo Si no me voy a dar more options Me compro una bomba Por favor O sea Me la merezco, ¿eh? No, no hay bomba Y tampoco puedo Bueno, puedo cerrarlo aquí Sí O sea, puedes hacer así Haces así Pum Imagino que se hará bastante daño, ¿no? El que te catacultes así Pum Claro, con mando debe ser Infinitamente más fácil de jugar El Bertrand este Qué guapo Está muy guapo, ¿eh? Me gusta mucho Está muy currado Ah, vale, vale, vale Que el spin attack carga la barra Ah, vale O sea, por golpe normal no carga En cambio Por el Y sale un láser Cuando tiras eso Qué guapo, tío Hijo de la gran madre Chingada Oye, necesito vida, ¿eh? Necesito vida, chicos Estoy tocado de T, ¿eh? Se pone fea la hueá esto Me voy a morir Me voy a morir Ay, me muero Aquí hago así Pum Pilt fields Damage No sé qué es lo de Pilt fields Tengo como unos Unos simbolitos Debajo de la barra Que están aumentando De vez en cuando Pero no sé cómo No sé cómo aumentan O sea, ¿cuál es el ratio? Me he muerto Es que es muy complicado, tío Es muy complicado ¿Qué de aquí? El parásito El parásito no me hace mucha gracia Getting sweaty Mira la cabeza Uy, la cabeza da un poquito de asco, ¿no? Con el parásito ahí Colgándole Vale, aquí ya no carga Con el spin attack Cargaba antes que con el chocolate Aquí ya carga normal Pegando Qué guapo Este personaje, tío El problema es que No entiendo, tío O sea, ¿cada cuánto carga eso? Aumenta 0-10 Lo del Desconozco bastante O sea, no entiendo muy bien Cómo funciona Lo de cargar Las pills esas El magician está guay Oh, veo una roca Super marcada Mírala Mírala Me gusta Pega bien, ¿eh? Pero, o sea, me refiero Tengo que matar a un número X de enemigos Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Me cuesta mucho controlar el superpoder ese O sea, me cuesta mucho controlar el ataque Porque para poder atacar a la izquierda Tengo que pegar primero a la derecha Y luego, ¿sabes? Full física Entonces es complicadillo El personaje no es fácil, ¿eh? El personaje no es fácil No se curran los personajes modificados Se los curran una barbaridad, tío Porque ya no se curran La apariencia O algún objeto Como tienen los personajes bases del juego ¿Sabes? Que simplemente pues tienen una apariencia diferente Tienen algún objeto nuevo para ellos Como Void Pero no, esto es total Cambia totalmente el gameplay Es increíble Y cómo funcionan ciertos objetos Por ejemplo, la... La chocolatada ¿Cómo funciona la chocolatada con este personaje? Que hacía... No es que cargues la lágrima Sino que hace que... Se cargue girando O sea, eso es totalmente gameplay diferente Me parece una pasada, tío Gracias Quiero ver más Quiero ver más sinergias Me gustaría ver polifemus Cosas así Este ataque estunea, ¿eh? Ahí se ha llenado algo, ¿eh? Se ha llenado algo Pero no sé cómo llenarlo ¿Cuál es la condición para que se...? Tribo... ¡Oh! ¡Oh, ya está! Ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Eh... PiggyBank BF Nada, ya PiggyBank ¿Qué? ¿Qué hiciste, locura? ¡Qué guapada, tío! Ojalá fuese oficial Joder, me cuesta mucho ver a los enemigos, ¿eh? Ansuz Esto me va a revelar el mapa Me da igual Algiz Y Ans Pues nada, me llevo esto Está genial el personaje Eh, roca marcada ¿Esto es una roca marcada? No Creo que hace menos daño, ¿eh? Mmm... Es que podría... O abrir la... La super secreta Sí Aquí no voy a conseguir nada Podría hincharme que perder vida Pero no creo que este tío me dé nada, ¿no? A ver, un poquito de min max aquí Mmm... Mira ¡Ojo! Aparecen más corazones rojos Maravilloso Vale, pues mira Podemos romper aquí Estupendísimo Y ahora podemos ir a la tienda Y me podría comprar algún corazón ¿Había un corazón azul en la tienda? Sí, ¿verdad? Está en la tienda Sí, mira Corazón azul Bomba Me podría haber llevado BF Pero... Tan, 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 tan Quita muy poco, ¿eh? O sea, sí Muchas cabezas y tal Pero quitan muy poquito ¿Dónde estoy? Ah ¡Bum! Eso sí que ha dolido, ¿eh? Uh, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Charge, Expansion, Flink Charge, Expansion, Flink Charge, Expansion, Flink No sé Qué guapo, tío Qué increíble la sinergia de este personaje Escurradísimo, ¿eh? Ah, que voy disparando Con el torbellino ¿No? Vale, pero por favor Explícadme Lo que son las Las cosillas esas de Me ha llenado una ¿Ves? Ha llenado una ¿Qué está pasando? Ah, lol Pips Field Es que no sé lo que es Mala suerte, coño Es que lo de Pips Field No tengo ni puta idea Aquí lo mismo Pips Field Aquí Bueno Pues está guapísimo Con el quadshot, ¿eh? Lo que Creo que pega Pega menos, creo Guau Como rebotan las Lagrimitas, ¿no? Está broken, tío Está broken Está broken Está broken Uh, full mapping Vale, me lo voy a llevar Lo he hecho al revés ¿Ves? Me cuesta, tío A veces Dominar bien eso Ahí no puedo entrar Aquí tampoco A menos que me den llaves aquí Vale, bomba Dame un corazón azul Por favor Y así no pierdo el... ¡Gracias! Pide y se te dará Vámonos Me fallaba muy feo Vale Dios, Dios, Dios Como va rebotando, ¿no? Como van rebotando las lagrimitas Está guapísimo Creo que si controlas Este personaje Eres Dios, ¿eh? Así te lo digo Lo que no me gusta mucho Esto, tío O sea, me gusta El concepto De este ataque Pero si pudiera romper Los proyectiles O desviarlos Bueno, es que si pudieras Hacer eso Chicos, como hay un pincho Ahí, loco Como ponen ahí un pincho Escucha, he vuelto a hacer lo mismo Lo de meterme en el tesoro Antes de la tienda Soy un crack Pues pegó rapidísimo, ¿no? Lo que pegó muy poco, en verdad Pegó muy poquito Arriba, izquierda No puedo entrar en la tienda Cada vez que uso el poder Cargo una barrita de esas Es que no veo Te lo juro No veo las lágrimas Eso es un problema Yo creo, ¿eh? Qué poco pego I can see forever Ahí podría ser un poquito De mid-max Vale, vamos a hacer un poquito De mid-max Que nos hace falta Que si no, vamos a morir No sé cuántos corazones Había arriba, pero Nos hace falta, ¿eh? Uf, como me da algo Que me cure entero El mapa El mapa, tío El mapa No me jodas No vale para nada Tres corazones Quedan ahí ¿No se va a romper la máquina? No, pero no me des esto, tío ¿Esto qué era? Doce de daño Por cada ítem Maldito que tenga Vale, quiero la tienda, ¿eh? Cuidado, me pinche Me mato Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vamos a buscar aquí Nada Aquí me puedo llevar Un corazón Nada más O el wooden nickel Bueno, puedo llevarme esto Sin problema, la verdad Long status effects Amplificar Los status A los enemigos O sea, el tiempo De duración Lockdown Qué mala suerte Me voy a llevar esto En verdad Me llevo esto Y... Ya El bote de píldoras Es mejor El bote de píldoras Puede llegar a darme Algo que realmente Me resulte útil Me puede llegar A de un full health O algo así, ¿sabes? De hecho, voy a reventar esto Puberty Puberty A ver, todas buenas Las píldoras Pero... Un full health Me habría rentado Impresionantemente Y aquí queda El de las llaves A ver, si encuentro Otra fuente de vida Intento sacar más de ahí Bien Corazosito negro Me gusta Entonces algo así ¡Pum! Pill fills Damage up ¿Cuánto he aumentado? 0.15 Ponía Vale Me gusta esta especie De minijuego RPG Que tiene el personaje Eso me encanta, tío Creo que muchos personajes Deberían aprender de eso Muchos juegos Dar ese concepto De progresión Extra Mola mucho, ¿eh? A mí, por ejemplo Me pica un montón El gusanillo Cuando tienes que hacer ciertas cosas Para mejorar tu personaje Lo he hecho al revés Vale Vale, estas bombas Me vienen muy bien Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que estas bombas Me vienen genial Para sacar vida O incluso Puedo sacar Aquí Un poquito de suerte Bien Es worth it Y aquí podemos sacar Con un poquito de suerte Ah Me hubiera estado bien, ¿eh? Bueno, puedo llevarme una bomba más Vale, he intentado hacer mayor min max posible En este piso, ¿eh, chicos? No ha sido gran cosa Pero Algo es algo Y a chiquitín Puedo completarlo, ¿eh? A este Momento Va a ser una cosa Y es No, ¿no? O así Ah, no No funciona No funciona hacer eso Te vas matando tú solo Vale No funciona hacer eso Ouroboros spin ¿Qué es eso? Vale Esto sí me gusta Esto me gusta mucho, ¿eh? Hay que reventarlo Este spin me gusta mucho, ¿eh? Porque tiene mucha más distancia Lo que pasa es que esto me vendría genial Para conseguir más corazones Voy a darme lo Uroboros A ver qué tal Buah, pero le quito cero, ¿eh? Joder Los pinchos de los cojones Gente Gente Hago daño cero ¡Ah, mierda! Escuchame que hago daño cero Lockdown Esto que es Health down Puberty Me lo acaba de devolver Tienes daño Joder, macho Mmm Duality, ¿no? Me toca llevar la reliquia O sea, por cojones Me toca llevar la reliquia, chicos Pero por cojón Por cojones Me toca llevar el corazón De Isaac En lugar del Ouroboros este Hago muy poco daño ¿Por qué? Tengo seis Las cabezas quitan súper poco Ah Cada ¿Cómo decirlo? Cada gemita O cada píldora Como se llame Cada hueco Cada espacio Es en cada piso ¿Entendéis? En cada piso ¿Qué más lo he hecho? En cada piso Te dan una Un Un de esos Para que lo rellenes Vale Adiós a mi corazón de hueso Adiós a mi vida No entiendo nada No veo nada O sea, el personaje me encanta Pero me cuesta Ver lo que está pasando Tío ¿Puede ser así? ¿Puedo? ¿Puedo? Te toca llenarlo Por cada piso Gracias Me gusta Pues ya no lo Ya no lo puedo llenar Más en este piso ¿Entendéis cómo funciona? Es fácil La verdad Health down Chico Ve Dale lo que valga la pena ¿No? Blancard 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 Me hace falta Me hace falta una carta buena Tío Es que no veo No veo No veo las lágrimas De los enemigos Vale Cada golpe de cabeza Tiene un efecto diferente Godhead No ha muerto No ha muerto No ha muerto Pincho otra vez Es aquí ¿No? Espérate Pero Mira Me estaba dejando esto Espérate Cling 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 Look down Chicos No puede ser Que todo lo que me den sea malo Todo lo que me dan es malo, eh Todas las píldoras Dios bendito Health down, luck down A ver si me da corazones La costilla de grid Bueno, mira el corazóncito Hasta luego Con esto tiro ya A ver, ¿puedo ser así? Ni joder Es que a veces quiero cancelar Y cambiar de dirección Y la cago bastísimo, tío ¡Oh, Dios! Y todo ese dinero Ah, por el efecto Vale, puede ser por el de oro, ¿no? El efecto ese de grid de oro Uroboros, vale, perfecto Voy entendiendo mejor el personaje Entonces, ahora tengo aquí Cinco gemitas para cargar daño, ¿no? Aquí, en este nivel Uy ¿Te puede quitar el parásito de encima? No se lo quita, eh El parásito Puse de nuevo aquí Hay que apostar A que salga No va a salir, ¿no? Me cuesta horrores romper la máquina Me cuesta un montón Romper la máquina En serio, ¿eh? Ve ¿Por tres monedas? ¿En serio? ¡Ah, mierda! Ah, mierda Me ha dado Joder Me he equivocado Me cuesta mucho Ver lo que ocurre, tío Sin embargo Me parece un acierto Muy bueno El ponerte la progresión Esa de daño, ¿eh? Me gusta bastante La progresión de daño Pero, de nuevo Me cuesta bastante Ver lo que ocurre en pantalla Creo que cada vez Cuesta más cargar la barra, ¿eh? ¿Verdad? O es idea mía No, igual es idea mía Duplica tu rango, a ver Ah, pues está más guapo, ¿eh? Aquí puedo hacer así Y luego ¡Bumba! ¡Uh, uh, uh, uh! El lag ¿Y el...? ¿What? Ha salido Ha salido un pequeño Un pequeño brimstone, ¿eh? A ver, si no puedo cogerlo, ¿no? ¿Y ese daño ha aumentado? ¿What? Qué chula ¿Puedo hacer así? Y aumento el daño, ¿verdad? Ah, si tengo una cabeza ahí enganchada Y pego Aumenta mi daño ¿Lo veis? Qué extraño es, tío Oye, hay un corazón negro Por ahí A ver, la run Creo que ya me la pasé Con tanta vida Hay un corazón negro aquí Ah, ahí arriba Pim, pam, pim, pom Dios El dedo este Muf Fil, fil Damage up 0.25 Entonces, ahora Todo mi daño O sea, ¿cuánto he aumentado ya el daño? 0.25, 0.25 Aumenta como 0.70 O 0.80 Es que es bastante poco Pero bueno Supongo que compensa, ¿no? Un poquito A ver, vamos Y ahora, ¿sabes? Me encanta Cuando salen las cabezas con gothead Está bro que en eso No veo Ahora Oye, estaría bien una cartita, ¿no? De lo que sea Para aprovecharla Oh Dios La machacada, tú Me lo llevo Y de hecho puedo hasta reventarte a ti Porque ya entendí Uy, va Ya entendí el personaje, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Tears down Es un poco caótico, ¿eh? Pero es muy satisfactorio Y las sinergias molan muchísimo Vamos directo al boss Vamos directo al boss ya, ¿no? Solo que esta habilidad No me acaba de convencer del todo El spin to win este Bueno, hay que llenar esto Hay que llenar los Las gemillas, ¿eh? Bueno, una cartita más que sea una Eh, hay un corazón negro aquí arriba ¿What? ¿Negro y rojo? ¿Eso existe? Siempre los he visto azul-rojo Pero negro-rojo ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Dónde me fui? Bueno, ya la gasto porque no la quiero Bueno, así aprovecho y cargo Los que me quedan, ¿no? Y me lo da ahora, tío La primera Cuando me hacía falta antes, ¿eh? Con todas las que me han salido Me faltan dos gemillas por cargar Quita, 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 quita Cero treinta y cinco Me ha dado esta vez, ¿eh? Ah, podrás cargarlo De forma infinita O sea, dependiendo de los sótanos A los que bajes, ¿no? Venga, tonto Asqueroso Eso está bien Vámonos Dependiendo de la cantidad de sótanos A las que bajes Es el número de gemas Que puedes ir cargando, ¿verdad? Eso está guay Tengo uno Así Pumba Cada vez Es que Requiere más Más enemigos Para cargarse Cada vez requiere más enemigos Porque son más gemitas Las que tienes que ir cargando Claro Bueno, pego bien, ¿eh? Lo bueno es que no hace falta apuntar Como este personaje No hace falta para nada, ¿eh? No Lo he hecho al revés Vale, entonces Cancelo Tempo Cambias ¡No! Me cuesta un montón Apuntar bien con eso, ¿eh? Me gustaría cargarlo entero A ver cuánto aumenta Por cada fase Vale, entonces Ahora hago así Pumba Vale, una cargada Falta una Falta una Aquí Vale, entonces hago así Pumba Pumba 035 Me ha dado, ¿eh? Eso sí, pierdes vida Que a veces ni te enteras cómo Pero no importa Bueno, en esta ronda no me importa Porque tengo una cantidad de vida generada Que es una locura, ¿eh? ¿Cuántas llevo? Ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Llevaré 8 gemitas cargadas, ¿no? Vale, entonces Ahora Cancelas atacar Y pum Y se lo tiras encima ¿Entendéis, no? Vale, cancelas atacar Y pum Cancelo de atacar Veo Santuari Expectar Duplica mi activo Que acaba de pasar Claro, es que el activo La carta de duplica mi activo Activa mi carta Mi carta activa mi carta Y Y la carta activa el activo El activo activa la carta La carta activa el activo ¿Ha sido por esto? ¿Ha sido por eso que me ha mandado a apagar? Hostias ¿Ha sido por eso, chicos? Que guapo Coge, 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 coge Vale, por aquí tenemos de esto El paperclip La cantidad de cosas que me va a soltar este bicho ¿Esto qué es? Relax No, si al final rompo la run aquí ¿Esto qué es? Igual Eh, hay demasiadas cosas en el suelo ya, tío No me entero, eh Puberty Deja de darme cosas, por favor Gracias Ah, no Vale Ace of hearts ¿Y esto qué era? Ace of hearts también No he podido matar a Isaac No he podido, tío Me ha mandado aquí Parasitoide My reflection Book hatching Boomerang volleyball slam Capricornio Vale, espera Algo así Toma Dios, Dios, Dios Dios Algo así Y te lo meto Ey ¿Y mi... ¿Y mi activo? ¿Y mi carta activa, gente? O sea, el que tiene a yo La Blancard ¿Dónde está? La he perdido La he perdido, tío No sé qué está pasando No tiene que haberlo usado Uh Ahora sí Otra vez lo he vuelto a tirar mal Pits field Damage up Vale Pero ese de... Ese damage up Creo que era el del piso anterior, eh Igual he perdido uno ¿Cuánto ha aumentado el daño? No me fijé ¿Alguien podría calcular Cuánto ha aumentado en total? Spectral fling ¿Alguien podría calcular en total Cuánto ha aumentado? Cada vez que... Me ha salido lo de... Lo de field Lo de no sé qué cargado Tal Estaría genial que alguien lo calculase, tío Yo qué sé Si os aburrís, ¿sabes? No me entiendo qué está pasando, eh Pero bueno, se murió Lo veo A ver, me gaso tan, tío Qué locura, eh Qué locura, tío Qué está pasando Bueno, también parásito Y está haciendo un poquito de trabajo aquí, eh Esto es una locura, tío Ay, la bomba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué locura de run, tío Qué locura de run Bueno, chico, aquí la tenéis A ver, Trant O sea, mola muchísimo el concepto del personaje Pero sobre todo las sinergias Las sinergias molan un montón Y habremos visto unas pocas Creo que hay más de 50, ¿vale? Eso sí No ves lo que ocurre en pantalla Es que no ves lo que ocurre Claro, con tanta cabeza Y tanta lágrima y tal No ves, no ves, tío Pero bueno, está guapísimo Espero que os haya gustado Si es así, pues eso Un like, esas cosillas Y chavales Nos vemos Chaito Chaito